Rula mucho agua en la cabeza ¿Estás filmando? Sí Eso es arte Eso es arte, loco es arte Eso es arte contemporáneo El traiga Luli 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 No sé Luli Lul Luli 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 Son duro de forro loco entre ustedes ¿Li vos marcado? Lili ¿Li vos marcado? Nada, se sugería Lle Bajame la cabeza y vení Leo ¿Qué tenés para decir? ¿Tenés agua? Luli 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 Gracias.